Hoy queremos dar inicio a este nuevo ciclo, hemos denominado esta feria, feria de la equidad y el bienestar. Aquí ustedes encuentran información de todo lo que tiene la alcaldía en oferta, todos los trámites gratuitos. En estos cuatro años aspiramos a llegar a 200.000 personas, tenemos programadas 200 ferias. Esta es una prueba de que cuando el Estado está al servicio de la mayoría, se puede. ¡Gracias!